Bella es un gato curioso y aventurero en todo el sentido de la palabra. Tiene nueve meses de edad y recorre el mundo a patas o sobre la espalda de John Galvis, su dueño y compañero de viaje. Luego de visitar tres países, este felino llegó a Bolivia. Primero visitó La Paz, después a Cochabamba y ahora se encuentra en Sucre. Bella mira desde la espalda de su dueño a todos los transeúntes que afanosamente pasan por donde se encuentra. Ya hemos visitado cuatro países, incluyendo toda mi Colombia. Además viene de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Cuánto tiempo te dura estar en cada país? ¿Qué es lo que visitas particularmente en cada país? Bueno, los lugares que más puedan voy visitando. Soy una persona que nos conoce mucho, pero no tenemos mucha facilidad económica. Pero más sin embargo, por eso mismo nos demoramos mucho en cada país, porque llegamos a demorar entre cuatro y seis meses por país. Bella y su dueño comparten sus aventuras en un grupo de Facebook, El Gato Mochilero, que ya tiene cerca de 5 mil miembros. La travesía comenzó hace siete meses, el 3 de enero, en Barranquilla, Colombia. La historia de este felino no se puede contar sin la presencia de Galvis, quien adoptó y puso el nombre de Bella al gato pensando que era hembra. A él lo conocí cuatro meses después de mi viaje y lo conocí y le dije que me acompañara y me ha acompañado. Ya me ha salido el mejor compañero de viaje. ¿Dónde lo conociste? En Barranquilla. En Barranquilla, él fue hijo de una camada grandísima que salió de una gatica, la cual de pronto no se sabía cuál iba a ser sus destinos, porque la señora no sabía qué hacer con tanto gato. Entonces, pues yo al verme con las ganas de viajar y no viajar solo, entonces lo traje a él en el viaje.